Hola gente, ajustense el casco o los cinturones que hoy vamos a hablar de los accidentes de tránsito. El año pasado las muertes por accidentes de tránsito en Nicalandia superaron el millar y los accidentes se aceleraron a más de 50 mil. Difícilmente puedes checar noticias de cualquier medio local sin toparte con tu dosis diaria de atropellados y choques. Las escenas más brutales tienen que ver con motos y licor. De hecho, hace un par de días, uno de los mimados de otro de los mimados del Carmen atropelló bien bolo a un par de personas que iban en una moto. Siguiendo pues con las metáforas vehiculares, la cantidad de accidentes y muertes van a toda velocidad y la capacidad o mejor dicho, el interés del régimen en atender este problema va cuesta abajo y sin frenos. Y es que, ¿por qué debería preocuparles si más bien tanto accidente les sirve como excusa para sangrar más a los conductores? Soltando sus hordas de agentes buscando mordidas y multas para la mafia del Carmen. Pero la cosa no se parquea ahí. Además, exprimen a los conductores con cursillos en la escuelita de tránsito. ¿Saben ustedes cuántos millones produce la tal escuelita de tránsito en ganancias para el régimen? Para que se den una idea, en 2019 la recaudación de la tal escuelita fue de 67 millones de Córdobas. Para 2021 ya había superado los 118 millones de Córdobas. Y ya en 2023 rebasó los 134 millones. Así es, ahí te tratan como la escuelita del chavo, pero te cobran como si fuera Harvard. Todas las estadísticas muestran que la multadera y las clases de los poliguardias del Carmen no están sirviendo en lo más mínimo para frenar, ni siquiera para desacelerar la accidentalidad en el país. Uno podría suponer que dejan que todo esto pase a propósito porque el régimen perverso se lucra de la accidentalidad y de promover el peligro en las calles, pues eso le genera muchísima plata en mordidas, gracias a los bolos, los que no tienen licencia y los tarados del volante que saben que si le embarran con un billete se la limpian. Las multas de aquellos que a veces incluso sin haber hecho nada malo son castigados por no leer bien el protocolo de la mordida o negarse a participar en el rito. Y los millones de la tal escuelita donde los mismos policías que no usan casco, corren de más, se saltan los carriles, manejan bolos y trabajan con las mordidas, te enseñan por qué es malo hacer todo eso. Uno podría suponer, pero como uno ya conoce el régimen, uno podría más bien asegurar que así es, que todo esto es bastante a propósito. Una vez más, como ha pasado con muchas otras crisis que hemos vivido como nicaragüenses, en la cuestión de los accidentes, solo el pueblo salva al pueblo. Manejemos con precaución, obedezcamos las reglas de tránsito. Si ya no por respeto a la autoridad policial, que en Nicaragua estamos claros que no merece ninguna, por lo menos por respeto a la vida propia y la de los demás. Para que podamos encontrarle un día un mejor camino a Nicaragua, donde todos podamos circular en libertad y seguridad, es decir, un camino libre de esta dictadura sangrona e incompetente. Viva Nicaragua Libre, cambio y chao.